Miren, lo de los 2.300 millones en apoyo a la causa palestina para un concierto estuvo muy mal. Les salió muy mal. Mal hacen los que lo defienden. Es una muestra de la hipocresía que los caracteriza. Lo primero es que no nos sorprende que el gobierno de Petro haga cosas como estas. Si es que este gobierno ha sido una contradicción desde antes de posesionarse. Eso está claro desde la campaña, desde los Petrovideos. Aquí lo que nos sorprende es que lo que antes criticaban algunos hoy lo estén aplaudiendo. Y como no tienen cómo defenderlo, entonces lo que salen a decir es que cuando la derecha lo hacía, nada decíamos. Pues claro que decíamos, pero ojo, la derecha además nunca lo hizo cuando se estaba recortando el presupuesto y cuando se estaba amenazando a la gente con que iba a seguir subiendo la gasolina para subsidiar los peajes. Pero además, los conciertos que ustedes citan fueron conciertos financiados por el sector privado. Por ese sector privado que ustedes tanto critican. Entonces, así esa falacia les saliera, pues les saldría igual mal. Pero además, supongamos que es cierto lo que ustedes dicen y que antes la derecha lo hacía en exactamente las mismas condiciones. Venga, si es que por eso fue que ustedes llegaron al poder, porque supuestamente estábamos mamados de esas prácticas y ustedes prometieron que lo iban a hacer diferente y que todo eso que antes se hacía mal se iba a dejar de hacer. Una contradicción más, porque ahora lo que nos están diciendo es que lo que antes se hacía estaba bien hecho una vez que lo están repitiendo, pero que el problema de antes era que no lo hacían ustedes, sino que lo hacían sus antónimos políticos. Mal hace todo aquel que está defendiendo que nos gastemos dos mil trescientos millones de pesos en un concierto cuando el país acaba de aprobar o el Congreso le acaba de aprobar al gobierno una ampliación de cupo para el endeudamiento. Cuando el presidente acaba de dar la orden que se tienen que recortar los presupuestos en los ministerios. Cuando nos están amenazando con que la gasolina va a seguir subiendo ahora para financiar peajes. Cuando los señores del Ministerio de Trabajo están en paro, están en huelga porque el gobierno les incumplió y el gobierno contrario a lo que hacían cuando era una oposición, lo que resuelve es no pagar los sueldos porque el sueldo solo se paga si trabajan. Eso no pensaban antes, señores. Entonces, definitivamente, este gobierno, el de Gustavo Petro, es un desacierto, inclusive antes de su posesión. No debió haber nacido porque ya venía siendo un error. Como son pro aborto, pues debimos haber abortado este gobierno. Pero ahora que lo estamos padeciendo, ojalá y estemos aprendiendo para cambiarlo en 2026. Y a los que dicen que a este lado se hacen conciertos para delinquir. No, señores. Podríamos preguntarle a los Moreno, a Nicolás Petro o a Olmedo López, perdón, a ver si al lado de allá no se hacen conciertos para delinquir. Nada es más corrupto que la izquierda. Gracias. Gracias.